Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí con ustedes y obviamente apoyando una vez más el deporte nacional. Mike Sánchez, que ya es un gran amigo de nosotros, ha tenido buenas experiencias en el patrocinio de NASCAR, ahora también con la Fórmula 1, porque ya tenemos una presencia que se ofrece en la Fórmula 1. Estamos apoyando también desde las bases NASCAR. Y bueno, pues también queremos en esta mañana aprovechar la oportunidad para mostrarles algunas de las tecnologías y algunas de las innovaciones que tenemos para este lucho tan importante. Que nos vayan a mostrar todos. Ahora vamos a tener la cereza del pastel, que es nuestro querido Mike Sánchez, que es nuestro piloto profesional en el capacho de 52, que va a participar en la NASCAR este año. Bienvenido Mike. Es una cereza, espero que no sea por lo rojo, por el casco. Buenos días a todos, gracias por haber venido tan temprano. Señor Carmona, ¿tú vi con el servidor? Sí. Bueno, pues es un honor para mí nuevamente correr para tan importante empresa como lo es Henkel. Yo nuevamente porque, para los que no se acuerden, en el 2008 corrimos con el 16, y ahora corremos con él, 52, que son los años que tiene Henkel en México. Es un honor, lo digo, porque es una empresa con más de 130 años, y creo que basta que les diga, basta con todo lo que dijeron mis hermanos de Henkel, de todas las aportaciones que tiene para la industria, no nada más automotriz, ¿no?, para la industria en general. Gracias. Y pues bueno, me siento muy seguro esta temporada, aunque ya usábamos de siempre toda la razón que tenemos, y por ser los productos más seguros en la industria, todos los, sobre todo el Doctail, el Wonder Eye y el Terroson, me siento muy seguro de nuevamente regresar a las pistas, todos saben que la siguiente fecha es el 16, 17 del presente mes, los clavos en Nuno Rodríguez, y me siento muy seguro de enfrentar estos nuevos retos con Henkel, que como dije, ya lo freamos en el auto. Pues bueno, ya para no entretenernos más, nos invito a ver el siguiente video, con algunas aplicaciones de los productos Henkel, y tecnología Henkel de la más alta vanguardia, en las carlas de Nascar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!